Esta administración solo es el que va a hablar, porque imagínense que las bucetas que son del municipio, cinco bucetas que donó Equión en el gobierno de Selemín, que fue gestión de Selemín con Equión, hoy lamentablemente estos estudiantes están perdiendo clase por la falta de planificación del señor alcalde Leonardo Puentes y la secretaria de Educación, porque no compraron los seguros extra contractual de estas camionetas. Entonces están paradas y ni siquiera está el proceso de licitación en la página del SECOT, nada, está todo retrasado, retrasado. Ahora, ¿qué van a decirle a estos tres corregimientos, que es el Morro, Palo Bajito, Matalimón y La Chapada? Estamos investigando a ver cuánto cuesta los seguros, pero es una falta de planificación, porque desde el comienzo del año tenían que haber planificado cuándo se vencían los seguros, porque los seguros tienen fecha de vencimiento, entonces ahora que le van a decir a la ciudad, necesitamos que el alcalde se pronuncie y el secretario de Educación, ¿cuándo lo van a hacer? No quiero llevarme una sorpresa, Wilson, que terminen los padres de familia comprando los seguros, cuando los recursos los tiene la secretaria de Educación. Pues alrededor de, por lo menos, digamos unos mil niños, yo creo que están transportando allí estas cinco bucetas, que son varios recorridos que hacen de aquí de Yopal, del Morro a Marroquín y todo el sector de Palo Bajito, las otras dos y la otra, el tema que tiene que ver con la chaparrera. Las chivas del llano, meten las narices en todo.